Ok, hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos te hubieras pegado aquí detrás de la Nayeli? ¿Vos te hubieras venido conmigo allá? Para mí que vos vinieras con Don Johnny Sí, hombre Es que nosotros Es que nosotros veníamos hasta atrás El primero y yo el segundo que vengo a la par de todos Oiga, usted es el último Mira lo que me pasó ahorita Yo venía detrás de ustedes Y así era el gran chico que me metió en el ojo ¡Ah! Mi mamá me tiró el barranco Mi mamá me tiró el barranco O unos lentes chepe Lo sé que sea verdad O lo que sabe andar chepe De soldador Perdón Yo me iba a traer un casco Hasta la frente tengo tiempo Me iba a traer un casco Antes que comience el culto vamos a ver el espacio Ah, vaya Esta es la cancha Esta es la cancha Esta es la cancha Y la comunal Allá arriba está Cuando pasemos ahí hay que educar Ok Y comportarnos como la gente que somos Dijo mi mamá Aquí hay una cancha por el espacio creo yo Ah, ok Pero igual podemos ver si hay un espacio por acá Y lo hacemos más cerca Ah, está bien Depende de la sombra también Aquí la sombra de Trini Si La más grande Solo allá abajo Allá abajo Allá abajo Ah Porque hay que ver eso para los niños también Ajá, y si no traemos un canopi va Si, lo dé Si la chica Ay, me asustaste Unos 500 de 300 No Huelga Aquí hay un montón de niñas ¿Qué? Ahorita se puede ¿Qué? 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 Pero mire Aquí se va a ver la calculación de los niños Ajá ¿Cuántos niños va a haber? O sea, tal vez no aquí porque No, pero mejor te comemos mirones Ah O sea, sí, eso sabe que hay un montón de niños pa Fíjate que yo la verdad me quiero poner la mascarilla por la topa Pero mira que pena Por la sucia Por el polvo Ah Dios guarde Ay, Dios Solo esta subida ya me cansó Ya me había acomodado al venir en carrito fíjate Pastelitos Pastelitos Miren Pechepe Papas Papitas también Ay, quítanlas Ajá No está no he visto yo No es cierto Las frutas quiero ver yo Mira, hay pastelitos también Ajá, también putixia Ajá, también putixia Buenas Buenas Permiso Buenas Cama De lado Cama Como que es Power Ranger Cama de un solo paso P dès Cama de un solo paso Six linear Aläntiyaj Un solo paso puro Power Ranger Él es el presidente de la cooperativa, pero él se fue al local de acá. ¿Quién? ¿Pero ya sabe? Sí, creo que ya más o menos sabe. Ajá, ya sí. El próximo miércoles planeamos hacer la entrega de una ayuda y también una fiesta para niños y entregarles juguetes y refrigerios para todos los que asisten. Entonces, estamos buscando un lugar donde guardar las cosas para empezar a traerlas antes, ¿verdad? Porque en mero día, creo que se nos hace la distancia y la calle también, que no están en buenas condiciones. Dice él que van a venir los de las mesas acá, los temes, y dicen que van a venir los de las mesas aquí también y los de Montehermoso. Y las flores, el indio. Prácticamente aquí se reunieron. Entonces, al principio la ayuda era nomás para 50 familias de acá de Laureles. Sí, sí. Pero gracias a Dios se pudo recaudar más. Entonces, en lugar de 50, van a ser aproximadamente 200 familias beneficiadas. Entonces, para hacer la entrega más rápida y en un solo lugar y como por ser, digamos, la idea principal, los laureles o la comunidad principal. Entonces, a la gente de otro lado les queremos hacer que vengan acá para que reciban ayuda. Exacto. Entonces, andamos viendo el lugar propicio para guardar las cosas, las canastas. Yo no sé si a ustedes les parece aquí en el local este, que nosotros con gusto lo podemos prestar, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí. Lo que sí, lo que hay que hacer es crear una media seada, pues realmente, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Sí. Lo que sí les puedo decir es que estamos a la orden de poder ayudarles en esto, ¿verdad? Muchas gracias a todos de poder. Gracias. Y guardar lo que se piensa, ¿verdad? Realizar con la gente que existe. Así que no hay ningún problema. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias. ¿El miércoles? ¿Este miércoles que viene? Sí, este miércoles. Nada más de que nosotros, de ser posible, desde el domingo empezaríamos a traer ya algunas cosas. Ya para el lunes, martes, ya tendría que estar todo, todo acá. Sí. Entonces, si nosotros tenemos la canasta ya lista para el domingo, el domingo podríamos empezar ya a traer una cosa. Está bien. Nada más de que ustedes me llamarían, ¿verdad? Te voy a dar mi número de teléfono para que me llaman para que puedan abrir la puerta, ¿verdad? Perfecto, está bien. Sí, sí, sí. Entonces, por mí no hay ningún problema, yo ahí les puedo estar atendiendo a la hora que ustedes vengan y, ¿verdad? Sí. No hay ninguna dificultad, ¿verdad? Bueno, gracias. De antemano, pues, agradecerles, ¿verdad? Por este amor que tienes y poder venir a esta comunidad tan remota que está, ¿verdad? Sí. Sí. Hay gente que necesita. Así es. Entonces, les agradecemos, ¿verdad? Y es de hacer el evento. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces, no, yo creo que sería la cancha por el espacio más grande. Sí, sí. ¿Y aquí ya vio cómo está el espacio? Sí, para la cosa. Sí, aquí está perfecto. Ah, bueno, suficiente. Ah, pues, sí. 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 Ah, pues, sí, entonces, sí. Ah, pues, sí, entonces, sí. Ah, entonces, igual, si necesitan ayuda con la limpieza, nosotros podemos... Esto no te la puede matar porque ningún problema. Sí, claro. Bueno, está bien. Ok. Exacto. La buena visita que tienen, los cuadros, los cuadros, los cuadros. Y el de la canal y se tienen, porque realmente son partes donde la ayuda no llega, ¿no? Sí. Y nosotros, pues, nos maravillamos al ver que ustedes se proponen, ¿verdad? Y la gente que colabora, ¿verdad? Exacto. Que van a poder, este, hacer llegar las cosas, ¿verdad? Sí. En la relación, ¿verdad? Sí. Entonces, en Chile, no hay cosas más que darle. Gracias a Dios y a ustedes, por la gestión que hacen. Bueno, muchas gracias. Gracias. Entonces, ella va a tomar su número para informarle el día. Pero sí, yo creo que más seguro el domingo empezaría así a traer. Y, dame la otra. Posiblemente limpio el sábado. Ok, perfecto. Ok, perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Dónde llaman Miguel Hernández Zarpate? Miguel. Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel Hernández. Bueno, un gusto entonces, ¿eh? Pues, permiso. Bueno, un gusto y muchas gracias. Gracias por su amabilidad, cabal. Bueno, ahora. Ah, vale. Sí, cama. No, cama, porque es mala educación. Es más raro, como que va a haber. Pero mira, yo... Está lleno de tu mascarilla. Ya, mamá. ¿Qué más educados de nosotros? ¿Cómo pasamos? Ahí hay pupú. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah. ¿Ustedes y las mujeres son el motivo del pecado? ¿No? ¿Tú de hombres no? ¿Por qué? No, nosotros no. No, nosotros no. No, nosotros no son los que pecan. Pero es que... No, pero el peco de Dan. Lo importante es que Dios quiere que lo son. Dijimos que nos íbamos a comportar y hablan. ¿Ah? Nosotros los hombres somos los más fieles. No, imagínate. Es que de verdad es que no sabemos comportarnos. ¿Vos sos uno de los hombres más fieles? O sea, yo soy el ejemplo. Ah, vos sos el ejemplo. Yo soy el ejemplo para que... Ah, bueno. ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? No, nada. Ah, bueno. Ah, bueno. Es que ella es rica. Bueno. No, hay que comportarnos. Sí, hay que comportarnos. No, como la gente que somos, dijo mi abuela. A comprar pasteles y papitas también. Mira, los pasteles de aquí son buenos. Sí, son bien ricos. Los hacen bien naturales. Es lo que más me gusta. Sí. Que no les ponen mucho condimento. No, también. Son ricas. Las pupusas también. Todo, todo, todo. Ahí va Don Johnny. Nos va a invitar. Ve, 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 ve. Vémosle. Yo quiero pupusas. Me tiene chile. Y yo detrás también. Y yo nadie. El que acabamos consiguiendo pizza con la mujer. Eso cama, eso cama. Eso cama. Allá viene papitas también Don Johnny. ¿A dónde, dónde? Por allá abajito. Es para colaborar. Es para ayudar a la iglesia. Para ayudar a la iglesia. ¿Están haciendo caminos? Ah, ¿cómo están haciendo? Así, a la rama. ¿Qué te pago? ¿Qué te pago? Pase, pase, pase. Ah, pase, pase, pase. Pase, pase, pase. Pase, pase, pase. ¿Tú eres gorda? Sí, 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 sí. Díjala. Compórtense. La Nayeli está con la pupusa. Díjala, la Nayeli. Pura loca venía a gritar la Nayeli. Y yo detrás de la Nayeli con la pupusa. Sí. Es que yo le llevo cama. Yo le quiero comer una pupusa. Te digo, no puedo. Solo para que se quiten. ¿Por qué no puede cama? Para que sí, cama. Ah, para que se quiten el guate. Sí. ¿No lo crees o no? Es rico. Es rico. Es rico. Es rico. No es mucho que más noche al pollo. No. Ah, es loco. A tusa. No, 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 no. Pollo. Para que me dejan vos. Para que digan, toma bien. ¿Qué? ¿Se dejan curtido ahí, ve? Es que no es. Saño, échame un poquito curtido, por favor. Es un. Cama, sí, está bien buena. ¿Sabes lo que más me gusta de aquí, cama? Que son bien naturales. No llevan mucho condimento. Hacen los pastelitos. Está bien, bien buena. Ajá. Ya están calcadas. Qué ricas están. Están buenas. Mira qué bechosa. Ya me ha quedado. Ya me ha quedado. Cuatro, cuatro, cuatro. Es que no habían estado hechas, papá, porque venían por la plancha. Ajá, pensé que no había. Ay, qué bebé. Ay, qué bebé. Ay, qué bebé. Está bien espesita. Cuando es así, traigan los otros hermanos con comida. Ajá, qué bebé. No lo esperan para que compran. Ajá, qué bebé. ¿No lo esperan para que compran? Ajá. ¿Es una buena? No, nada. Aquí está afuera. Ajá. ¿Cuántos cuerpos? ¿Y cómo? Bueno, entonces, dos cosas sodas. Sí, sí, claro. Démele uno a cada uno de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias, hermana. Cuatro. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Que así fueran todas, no, para que muriera. Ajá. Ah, don Johnny, está vacío. Mucho más sodas, pero gracias. Ocho. Este, ¿cómo sí? Ocho del agua. Ah, de ver a más. Si las dos demotras. Entonces, podemos decir, misión cumplida propia. Ajá. Logramos ir a todas las caserías que queríamos llegar. Completamos. Logramos completar aproximadamente 200 familias. Con eso nos quedamos, por si viene una que otra, que no estamos acá y necesitan. Y lo más bueno es que tenemos que hacer los números de teléfono de ellos por alguna duda o algo, les estamos avisando y ellos nos avisan a nosotros. ¿Quién quiere misona? No, malo. No las hagas así, que se te va a explotar. Cabal, chis. Cabal. Bueno, pues, entonces... Es que no quiero caer en la tentación de... No, 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 chocale. Exacto. Solo que estoy presente yo. No, se lo prometo, de verdad. Pues sí, entonces ya logramos completar la familia que haríamos. Los niños, yo creo que andamos ahí por los 500, según lo que he visto, por ahí anda. Entonces ya... Entonces ya... Entonces ya completamos con todo. Hay que movernos, hay que pedir entonces las otras 200, creo yo, canastas. Sí. Las otras 100, perdón, las otras 100. Si quieres mandar un mensaje a la señora. ¿Perdad 200? Desde la mañana. Uy, perdón. Es que no sabíamos las cuentas, papá. No podía, no podía pedir más canastas porque no sabíamos nada. No, la mañana dijo 200 más de... Ah, no, 100 de... Ah, lo mismo dijo y me confunde. Ajá. Y este... Ajá. Ahí van varias opciones para el refrigerio. Es que pupusas están buenas. Ajá, eso estaba pensando yo que piense que... ¿Cómo los tiene idiomas? Pupusas. Vamos a utilizar con un desayuno. Como que nos dieron pupusas, me decía María. Son alcoritas. ¡Vamos! No, no, no convenía, no convenía. ¿Cuántas se fluyó? Una, dos. Ojalá. Pues sí. Ajá. Es lo que iba a decirles de que... De que... De refrigerio, ¿verdad? Ajá. Estábamos pensando en pollo. Ah, bueno, que Chely ya está, creo que está en comunicación preguntando. Pollo, don pollo, dos, dos... Gracias, gracias. Ya se le va a flotar. Está bien inflado. No, no, no. No, no, no. Señor y adiós. Sí, quiero la... Señora. Para que no, no. Ah, ok. Ajá. Pues sí. Ajá. Dígan. Este, tenemos la opción de dar pollo... ¿Eh? Pollo... Pollo frito. O sea, pollo... Pollo, pollo, pollo. Pollo campero. Se facilita un poco más hasta para moverlo y todo. Ajá. Unas... Unos... Unos combos que lleven. Panes, pollo, ensaladas imposibles. Uno a cada persona asistente. Ajá. Eso podría andar como por 3, 4 dólares por persona, por 4 dólares quizás. ¿Pasurero? Y más si compras los combos, hasta le pueden hacer un descuento. La opción que estoy viendo por aquí... Ajá. Que tal vez podemos decirle a alguien que venga a hacer pupusa. ¿Cómo? A hacer pupusa. A que venga a hacer ventas. Es que la gente no va a hacer ventas. ¿Puede venir? Nosotros conténgeles. Encargarle, por ejemplo... ¿Quién te diría? No, solo una. Es que estamos hablando de... Imagínense camada que no es seguro, hija. Solo es una idea, nada más. Cuatro por persona. Ajá, yo también te estoy diciendo que todavía no es seguro. Vaya. Entonces, imagínense... Sean 500... 700 personas. A 4 por persona. 700 personas. A 3 por persona. 4, 4. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Entonces, estamos... Estamos hablando de... Sonido. Siete por cuatro, 28. Dos mil ochocientos buchusas. ¿Cuántas? Obviamente una persona no la hace. Sí, la hace. ¿Cómo es? Dos mil ochocientos buchusas. Toda una persona. Pero sí, como yo le puedo decir para colaborar con la iglesia. Es una parte. Sí. También la de Naranjo también tiene la iglesia ahí. Podrían venir ahí. También hacer. Podría ser una opción también. Ajá. Cuál. Así que veremos si no le seguimos dando para la luz de campera o después de campera. Sí, cabal. Sí, es cierto. Está muy bonita la luz. Sí, más que... No, no, no. Estoy ahí. Está... Pero bueno, hay que... A las ocho y media me llevan las canastas. Sí, ya no tengo nada que yo que me ha desecuado, tío. A tol de piña, mire. Ah, sí, hombre, venga, suelta de piña. A tol de piña. Ah, escuela. Mire, cama, qué rico los pastelitos. Chep, chep. Chep, chep. Hay pastelitos. Ah, bueno, sí, en todo. Ah. Todo está por colaborar con iglesia. Sí, es cierto. Entonces, Johnny. Aquí llegamos. Ok. Ahí vamos a ver cuando recibamos las canastas. Ok, perfecto. Todo eso. Ajá, todo eso. Yo creo que ya casi todo lo tenemos... Ajá. Lo tenemos ya planificado. Primero Dios que todo salga bien. Ok, entén. Ok. Entonces, ahora sí podemos decir misión iniciada, porque esto es un inicio y todavía no... No, sino la misión del día completada. Ajá, la misión del día completada. Está bueno. Cierto. Bueno, Plaka, entonces nos vemos en otro día. Adiós. Adiós.